Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición y súper especial. Aquí estamos en Estancia Grande con un gran amigo, Esteban Iturriós, Polo Manager de este magnífico lugar. Primero, Esteban, bienvenido a The Polo Channel. Aquí estamos, contanos un poco, un lujo encontrarte acá y de este club magnífico. Bueno, buenísimo. Sí, bueno, muchísimas gracias por venir. La verdad que sí, el club está espectacular y como lo habrán visto, lo podrán mostrar. Pero esperemos que siga así, porque estamos terminando el sábado, que nos falta todo lo que es el cierre, las finales, la fiesta final. Así que nada, todos muy contentos, buenísimo. Bueno, por primera vez en la historia, un After Polo que se transmite en vivo. Muchas finales hemos visto en distintas partes del mundo, pero esta vez un After Polo con mucha gente que empieza a llegar. Creo que lo importante de este CAI, el Campeonato Argentino del Interés con Handicap, es la cantidad de equipos que hay y todos con buena onda que vienen a una provincia, en este caso como San Luis, a pasarla bien y a jugar un torneo de excelente nivel, ¿no? Sí, la verdad que buenísimo, muy buena onda. Somos 10 equipos en total, 8 provincias, pero un torneo espectacular. Toda la gente con mucha onda, empezamos el sábado pasado y terminamos mañana, que por suerte no se postergó nada por lluvia ni por nada, así que nada, un torneo espectacular. Y hoy estamos en un cóctel, una degustación de vino, un vino puntano de acá, Calíbula, que es un vino espectacular que ya lo van a poder probar ustedes. La verdad ya vemos, buena música, sushi, vino Calíbula, la están pasando realmente muy bien. Bien, contame para vos, como jugador de polo que estás todo el año acá con la escuela que tenés, contale un poco a la gente también cómo es durante todo el año el polo acá en San Luis. Bueno, acá se juega todo el año, por suerte no paramos en ningún momento, hay una escuelita de polo que está mi hermano y Mauricio Vicario, con eso hay muchos alumnos, muchos chicos. En realidad el polo acá en San Luis está como arrancando con este club desde el 2010 y creciendo, por suerte. Estos torneos nos vienen bárbaros para mostrarle un poco a los chicos y a toda la gente de acá realmente cómo es el polo, ¿no? Que es muy difícil hacer cosas sin ver y sin poder copiar, que estamos medio lejos de Buenos Aires y todo el polo ese más grande, pero por suerte estas cosas nos dan una mano muy grande. Bueno, si hablamos un poco del club, hay que contarle a la gente que tal vez nunca vino. Primero que se jugó el Mundial 2011 acá, que fue realmente un éxito, pero a partir de ahí, si uno vive este club, me pasó cuando llegué, tuvimos la posibilidad de viajar por distintas partes del mundo a distintos torneos, se sorprende por las instalaciones de primer nivel. Sí, la verdad que es impresionante. Yo cuando llegué también, la primera vez que vine a San Luis, que vine a ver el club, entrás y tenés cuatro canchas de tifton, abovedadas, con riego, corrales, caballerizas, es impresionante, es un monstruo y por ahí no hay ni había tantos polistas en su momento. La idea, estamos pasando por un momento de transición, que es muy probable que cada 20 años, digamos, te acordás, no había jugadores, eran muy pocos, pero bueno, la verdad que está creciendo mucho ese tema y la idea nuestra es tratar de hacer este tipo de torneos una vez por año, con una gran ayuda de la asociación como nos dio en este momento, pero nada, metiéndole mucha onda para poder hacer este tipo de torneos en el interior. La última porque arrancó el afterpolo y se le están comiendo todo, pero bueno, me parece que es importante, como decíamos al principio, la nota, muy buenos jugadores que vinieron de todas las provincias y que se encuentren en este CAI 2016. Sí, la verdad que es buenísimo, vinieron chicos de 4, 5 y 6 goles de todas las provincias, un torneo de 10 a 16 goles que creo que del interior del país es claramente, en este torneo es de lo más alto que tenemos, buenísimo. La verdad que sí. Bueno, vamos a hacer la primera pausa, porque por supuesto, tenemos pausa, tenemos todo, somos un programa de televisión que estamos en vivo aquí desde Estancia Grande, lo dejamos a Esteban, muchísimas gracias, y saludate a la gente que está mirando de todas partes del mundo. Dale, muchísimas gracias, y saludo a algunos amigos, espero que nos estén mirando en algún lado. Seguramente, y si no es en vivo, será en cualquier momento. Vamos a una pausa y ya seguimos con más muchas entrevistas desde el Afterpolo aquí en Estancia Grande.